Integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la UCAT aseguraron que las actividades que realizan por el Día Internacional de la Mujer son muy importantes, puesto que eso ayuda a impulsar el empoderamiento de las mujeres en la institución. Mencionaron además que las conferencias impartidas les brindan herramientas para desenvolverse en la comunidad universitaria. Una maravilla, la verdad que es muy agradable asistir a estos eventos. La verdad que sí, quedo muy satisfecha con todas las conferencias que he venido de la psicóloga. Muy interesantes todos los temas, la verdad, es muy alimentador para nosotras las mujeres. Los temas en especial de cómo no tenernos envidia a nosotras mismas, pues al contrario, es ayudarnos, apoyarnos. Si estás mal, a darte ánimo, no a menospreciarte. Sí, es muy bonito, la verdad, de hecho es la segunda vez que participo. Y pues sí, me gustó mucho el tema. Y más que nada, pues porque hay veces, como dijo la conferencista, de que pues muchas mujeres nos quedamos en casa, o sea, en las labores del hogar, ¿no? cuidar a los hijos y pues no salimos a trabajar.